Pero bueno, si fuera así sería muy importante porque Aragón duele al Partido Socialista y además sería muy consecuente con todo lo que hemos ido conociendo estos últimos días sobre todos los escándalos de las energías renovables a dos familias muy socialistas de médula, amigas todas precisamente muy amigas de Pedro Sánchez y parece que también de Lambán, y que presuntamente tenían montada una trama de concesiones millonarias de energías renovables y de otro tipo de energías. Entonces, bueno, pues a mí si fuera por eso, o sea, me encantaría que diera el vuelco por muchas razones, pero además porque los aragoneses estarían tomando en consideración la corrupción, cosa que siempre decimos, bueno, la corrupción ya no pasa factura, bueno, pues a lo mejor sí pasa, y a lo mejor pasa en lugares donde hemos visto estos últimos días, pues, corrupción, corrupción con mayúsculas. Y si en Aragón hay un vuelco, yo haría la lectura, no solo de que Lambán es un meliflo que nunca ha dicho nada en contra de Sánchez, nada, hay cuatro palabritas de nada, no sé qué, pero luego se arrepiente, luego dice, no, si yo no he dicho eso, es el contexto, me han explicado más. Allí delante de Sánchez fue incapaz de decir, muy al contrario de decir, oye, esto de Bildu es una vergüenza, ahí como, sí, pues ya, o sea, que se lo merece, y además se lo merece por todo el escándalo de la corrupción, pero con mayúsculas socialista que se ha conocido por libertad digital en esa comunidad autónoma. Así que, por todas esas razones, Lambán debería de desaparecer del mapa político, digo, De una vez por todas. Dejar de gobernar, efectivamente, y eso además le va a doler a Sánchez. Valencia y Aragón duelen, Castilla-La Mancha también, pero Paje yo creo que a Sánchez le importa menos.